Bueno, vamos a hablar del Código Sustantivo del Trabajo, continuamos. Vamos a hablar del artículo 24, subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 2º, Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. No obstante, quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que su subordinación jurídica fue la prevista en el literal B del artículo 1º de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada. Nota. Mediante sentencia C-665 del 12 de noviembre de 1998, la Corte Constitucional declaró inexequible el inciso segundo entre paréntesis de este artículo, advirtiendo en forma expresa que la declaratoria de inexiquibilidad del inciso no implica que se asimilen las relaciones civiles y comerciales con el laboratorio. Artículo 25. Concurrencia de contratos. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, las normas de este código. Artículo 26. Coexistencia de contratos. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad del servicio en favor de uno solo. Artículo 27. Remuneración del trabajo. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Artículo 28. Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos y pérdidas. Concordancias con los artículos 23, 127 y 466 del presente Código. Capítulo 2. Capacidad para contratar. 29. Capacidad. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual del trabajo a todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. Concordancias con los artículos 82, 161, 171 y 383. Artículo 30. Modificado por el Decreto Ley 23.37 del 89. Artículo 238. Autorización para contratar. Los menores de 18 años necesitan para trabajar autorización escrita al inspector de trabajo en su defecto de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de estos del defensor de familia. Nota la Ley 50. En 1990 reguló la jornada máxima de trabajo para menores de edad entre 12 y 18 años. Entonces, pues, que les digo, prácticamente los menores de edad pueden trabajar de tres formas. Y... 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 Y...